El representativo de Balompié de San Miguel Octopan es el campeón del Torneo Intercomunidades de Fútbol SIDEC, hecho por el gobierno municipal a través del Sistema de Cultura Física y Deporte en el marco de las fiestas de Fundación Celaya 2019. En el estadio Miguel Alemán Maldés se realizó esta gran final entre San Miguel Octopan y La Luz Texas, en el que ambos conjuntos demostraron un gran nivel futbolístico a largo de los 90 minutos, mismos que concluyeron con un marcador de 5 goles a 2. El equipo de La Luz, un equipo fuertísimo, desde el principio sabíamos que venían con todo a ganar a Roque, Roque es un equipo que todo el tiempo ha peleado en todo, en todo, en todo, todo el deporte Roque. Los muchachos nunca dejaron de pelear, los jóvenes más que nada, nosotros ya estamos un poquito grandes, el empuje de los jóvenes y todo el apoyo de la oficina. Informó para Expresa TV, Diego Martini.